A varios cientos de kilómetros Me duele más darme calor igual que un sol Y siento como un cambio hermónico Va componiendo una canción interior Sé que seguir no suena lógico Pero olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telemónico He recordado que soy loco por ti Que todo el mundo canta en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Pero sé que aunque estés tan lejos Que todo el mundo canta en el teléfono Siempre cuando me necesitaste Estuve junto a ti y mira hoy Estoy tan solo Me niegas un momento y de mi vida Me especias todo De veras yo pensé que me querías Por tantas cosas que tú me decías Equivocado Vivir sinceramente a tu lado Enamorado No iba a imaginar que en el camino Me dejaras olvidado Si eras el regalo que mi vida Siempre había esperado Si eras el regalo Si eras el regalo Me estar contando haberte conocido Si eras el regalo Si eras el regalo Si eras el regalo Mi Dios no vale De ese agujero que estoy sufriendo ahora Pronto se acabe Conmigo no hay problema Te perdono Pero por favor te pido Que nunca hagas lo mismo Pues no sabes que es un corazón ferido Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida Mi camino es de su vida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Si eras alguien que te amó Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te amando Si eras el regalo Yo no te voy a detener Ese contrato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Serás que la felicidad No se compra con dinero Pasaré un amor sincero Que vivir en soledad Hoy no te voy a detener Hoy no más Y por siempre Duerme Y despliever Hoy Hoy no más Y por siempre Duerme Y despliever Y que él solo está de más Y a mí me la verdad ¿Por qué lo dejaste de amar? Dile que porque no te dio Lo que yo te superaba Para que se resigne de una vez A ver si no me da diabetes al salto Que tú ya nos amamos Le quieres presumir Que nos miramos diario Después que sales del gym Que ya no te hace falta Que yo lo reemplacé Y dile que en la cama Soy quien te quita el estrés Que en una sola noche haces conmigo Lo que con él no hacías ni el cierre La tienes enfrente Esperas para decirle lo que silentes Practicaste sin parar frente al espejo Ándame No tengas miedo No tengas miedo Respira Tranquilo que no veas que es tan nervioso Y dile Lo que hemos platicado entre nosotros De tu caser y no tuyo, confiésale que te mueres por el día Que esta de noche guía en tu cabeza, haz que se ría con tus opulencias Yo sé que si puede ser a mala edad, solo se trata de tener paciencia De tu caser y no tuyo, no más deja que fluyan las palabras Demuéstrale lo mucho que te encanta, sincérate y verás que es lo que pasa Tú puedes conquistar tus sentimientos, arriesgate y seguro se ha entregado De tu caser y no tuyo, ya no hables con tu mente y me iré, la amas No puede ser, me involucré con alguien que ya tenía dueño Y para rematar, me enamoré, se me olvidó que solamente era un juego No lo intenté, y ahora resulta que no soy el genomero Por confiarme en mi demás, me equivocé, me descuide y ahora yo soy el tercero ¿Cómo le vamos a hacer? Si estás conmigo y con él ¿Qué te puedo ofrecer? No creo que te ame más que yo Yo te quiero para mí, ya no quiero compartir Pídeme lo que quieras, daré a mi vida entera solo por irme Estas son las botellas, y yo no quiero compartir Y yo no quiero compartir una botella Para brindarle por toda nuestra historia Tantos recuerdos que hay en mi memoria Me acompañan en mi soledad Ya no pudiste darme más tiempo Te fuiste a la flor, me dejaste un infierno Me valía todo por volver a vernos Pero ya no estás Y yo no perdí Te acabo esa botella, deseando que es más fin Envidia me provoca que te mire y sonreír Porque ya no es posible que regreses junto a mí Aquí voy a seguir Y el honor a ti Hoy brindo por los días que era mío tu corazón Por todas las palabras que tu voz me regaló Digo que regresen porque sé que estás mejor Y no te falta amor Aunque yo muera de dolor Desde aquí, hasta donde estoy Ánimo y un poco a ti ¡Qué más que nadie compare! ¡Y cumple un grupo firme! ¡Uh! Y el honor a ti Te acabo esa botella, deseando que sea feliz Envidia me provoca que te mire y sonreír Aunque ya no es posible que regreses junto a mí Y aquí voy a seguir Y el honor a ti Hoy brindo por los días que era mío tu corazón Por todas las palabras que tu voz me regaló Lo pido que regreses porque sé que estás mejor Y no te falta amor Aunque yo muera de dolor Adolfo Portugal, DJ